¡Suscríbete al canal! En las posiciones del Este, clarificar el frente y reducirlo. Nueva línea frontal elegida con vistas a fácil acuartelamiento y un simplificado abastecimiento de productos. ¡Ah, sí! Ustedes, caballeros, el cuerpo de oficial es una élite respetada y respetable. Que nunca han ensuciado sus botas en una trinchera. Trincheras como aquellas en las que estuve cuatro años. ¡Ah! ¡Ustedes siempre buscan una guerra sencilla! ¡Una guerra sin complicaciones! ¡Mientras se ríen a mis espaldas en los campos bohemios! ¡Yo lo sé! ¡Sé por amarga experiencia! ¡Tirad en un hospital de campaña que la guerra es dura! ¡Son unos viles, cobardes y miserables que sólo merecen desprecio! Repito mi solicitud de que acepte mi dimisión. ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahora que ha arruinado mi campaña oriental! ¡Lo diseñé con la claridad del cristal! ¡Estaba destinada a conseguir la victoria! ¡Si hubiera hecho lo que yo le deje! ¡El objetivo era el petróleo del Cáucaso! ¡Pero no! ¡Usted sabía más! ¡Usted y sus generales tenían que marchar sobre Moscú! ¡A usted le importaba sólo su prestigio! ¡Estúpida, débil, incompetente! ¡No habrá retirada en la frontera oriental ni un solo milímetro! ¡Cada soldado alemán seguirá o morirá sin ceder un palmo! Les aseguro que el glorioso ejército alemán no le dará la espalda a los rusos como el ejército de Napoleón Le... le pido... que acepte mi dimisión ¡Dimitir! ¡Está despedido! ¡Herz von Froskens! ¡De su puesto! ¡De mis fuerzas armadas! ¡Y de cualquier servicio a la patria! ¡Que usted trató de traicionar con esta repugnante inmundicia! ¡Usted! ¡Qué desea! A veces las situaciones exigen que se tome medidas urgentes La tarea del comandante en jefe es educar al ejército en el nacionalsocialismo No... no conozco a ningún general que pueda hacerlo como quiero Por lo tanto... yo seré... quien... tome el manto... de las fuerzas armadas Sí, Mayfierer Necesitaré un jefe de oficiales, por supuesto Si usted desea renunciar, se lo permitiré Si quiere... permanecer en su puesto... de acuerdo Por ahora es todo La batalla de invierno en Rusia está terminada Mi orden es de quedarse o morir Salvo el Wehrmacht Mariscal del Reich alemán Exacto, Mayfierer El logro militar Mariscal de campo Vilgen Keitel, comandante en jefe de la OKW Su valiente ejército Y cuando permitió la retirada, los rusos le persiguieron hasta el mismo París La meta de mi vida No ha cambiado Desde que la escribí en prisión Hace ya 20 años Esta es mi lucha Ahora, tomaré todo el espacio viviente en Rusia Que ganamos en 1917 Y que nos fue usurpado Con el Tratado de Versalles Rusia Es el corazón de las tierras del mundo Aquel que domine Rusia Domina el mundo Con la caída de Singapur El Imperio Británico está agonizante El sistema imperial mundial Está desmembrado Norteamérica Está paralizada Por nuestra ¡Ah! Devastadora campaña de Bote Su ¿Eh? Por la victoriosa marcha del Japón Todas las masas terrestres del planeta Que son 150 millones de kilómetros cuadrados Están en situación de riesgo Este es un momento Que se presenta una vez cada mil años Esta es la hora de tomar la iniciativa De enviar todas nuestras fuerzas Y en una nueva ofensiva Acabar Con todas Las defensas potenciales Remanentes de la Unión Soviética Esta campaña final Será llamada Caso azul El pueblo alemán Confía en mí Mis soldados Confían en mí Porque soy uno de ellos Un cabo De infantería Aquel general Que no tenga fe ciega en mi persona Comalleros Yo Lo destituiré Deshonraré Y Aniquilaré Luego Encontraré sustitutos Para luchar Y ganar Coso Retirarnos Retirarnos Siempre vienen aquí con la misma propuesta Retirarnos La opinión del general Fortavulus Se basa en criterios puramente tácticos Mainfeeder Y recomienda la retirada Únicamente para realizar un posterior reagrupamiento De las fuerzas en las colinas Mainmeikagen Todos los generales son iguales Retirada estratégica Reagruparse Huir Retroceder Contagian a mis soldados De su cobardía Y esa es la razón Esa es la razón Por la que aún no he ocupado Todo a Stalingrado Mainfeeder Ya habría conquistado Todo a Stalingrado Si en el pasado julio No hubiera detenido El avanza Del sexto ejército Ni desviado El cuarto de pances A Rutton Inútilmente Podríamos haber tenido A Stalin En nuestro poder No lo dude Pero esa táctica Incomprensible Echó a perder Toda la campaña General Halder ¿Con qué derecho Utilice ese lenguaje Conmigo? Porque es la verdad Hombres valientes Y oficiales Están muriendo A cientos Porque los comandantes En el frente No pueden tomar Decisiones Sensatas Les atada usted Las manos ¿El frente? ¿Qué hizo usted En la primera guerra mundial Señor? ¿Cómo se atreve A decirme lo que sienten Y piensan los hombres En el frente? ¿Qué diablo sabe usted Respecto de lo que pasa En el frente? Lo que sé Es que no se puede mandar En el frente Desde mil kilómetros De distancia Eso no es justo Para las tropas Se relevea List Y las tropas Caucásicas Avanzan de nuevo ¿Y sabe por qué? Porque yo tengo La voluntad De avanzar Avanzan Sí A posiciones Donde serán atrapados En breves días Cuando caiga la primera nevada Deberían estar retirándose Del Cáucaso En la guerra Hay que ser realistas Los campos petroleros No están a su alcance Ha abusado De las tropas Yo voy a conquistar Para Alemania Los campos petroleros Del Cáucaso Igual que ocuparé Por completo Estalingrado Les recuerdo Que ocupar Estalingrado En ningún momento Fue considerado Objetivo prioritario Mindfear Está destruyendo Su propia campaña Está obsesionado Está acabando Con sus mejores Divisiones móviles En una guerra De casa en casa Sin ningún fin Que pueda justificarlo Los rusos Están agrupando Gran número de tropas Para atacar A esos inútiles Italianos y rumanos Que vigilan su flanco Y usted Usted hace caso omiso De los informes De la inteligencia Habla de inteligencia De haber hecho caso A sus informes Nunca habría conquistado Checoslovaquia Ni Polonia Ni Francia La inteligencia Es el escudo Que utilizan Las cobardes Mi intuición Me dice Que la unión soviética Está acabada En este momento Estoy en situación De ganar la guerra Y usted Osa Decirme Que perderé La guerra Führer La perdió Cuando declaró La guerra A Norteamérica Halle Usted y yo Sufrimos de los nervios La mitad De mi fatiga nerviosa Se la debo a usted No vale la pena Continuar Los nacionalsocialistas Van a Necesitan Ganar Esta guerra No espero Que lo comprenda Un oficial De la vieja escuela Como usted Que lo comprenda Gracias De la muerte Ni 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 No. Yo seré el jefe del Estado Mayor... ...hasta que a su debido tiempo nombre a un sustituto. Norteamérica. Norteamérica es solamente un enorme blaz. En toda la historia de Alemania... ...nuestra posición jamás había sido tan poderosa. Nuestro nuevo orden gobierna a toda Europa. Mis ejércitos amenazan el Volga, los Cáucasos... ...y a pesar de contratiempos momentáneos... ...el Nilo y más allá. Mis submarinos han hundido casi ocho millones de toneladas este año. El Atlántico es una zona de alto riesgo para el enemigo. En cuanto a Stalingrado... ...que no se ha ido. Ya. ¿Meinführer? Sí. Un mensaje urgente del submarino. Grandes secciones de los convoyes de Gibraltar... ...han mirado... ...al sur. África francesa. Claro que podría ser. Un trampa. ¿Un submarino nuestro? No, Meinführer. Italiano. La inteligencia italiana... ...es tan fiable como las tropas italianas. Pero... ...Taitel telefoneará al cuartel del ejército francés en Vichy. Informará de este asunto... ...y les dirá que exijo una alerta total... ...de todas las fuerzas de tierra y mar del almirante Talens en... ...África. Así será, Meinführer. Mientras tanto, seguiremos hacia Moni. Espero que en breve plazo se aclare esta situación. África francesa. Sacarán a Italia de la guerra. El débil... ...adversario. No está mal pensado. Sí. Eso es. Rosberg. El rey. ¡Sinjaer! 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 A las 16 de la noche, Adolf Hitler... ...se dirige a sus seguidores en el décimo noveno aniversario... ...de su famoso golpe de estado. Les haré... ...una pregunta. ¿Cómo es posible que en Stalingrado los ciudadanos... ...se atrevan a ignorar nuestra fuerza... ...a despreciar nuestro poder? sin querer ver, sin darse cuenta de que serán aplastados sin misericordia cuando está claro como el cristal que en uno, en dos o en tres meses, cuando más entraremos en esa ciudad a sangre y fuego y no será coyuntural porque allí permaneceremos durante mil años ¡Suscríbete al canal! 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 De esa forma no tendré que abandonar el Volga Mayfier, quisiera indicarle otra ventaja de este plan Ah, está hablando el conquistador de Sebastopol El grupo armado Von llegará del suroeste con fuerzas de refresco para relevar a Paulus Mientras tanto el sexto ejército formará una alambrada en Stalingrado Mariscal de campo Erich von Minstein, genio militar responsable de la conquista de Francia El oficial profesional más brillante y de más éxito en Alemania Pero claro, todo esto depende totalmente de mantener al sexto ejército abastecido por aire Hasta que mis columnas de relevo entren dentro de cuatro o seis semanas No hay problema Ray Marshall, con todo respeto Un puente aéreo de cinco toneladas al día en este clima Y con la luz base ocupada ahora abasteciendo a túnel Mayfier, abastecer por aire a las fuerzas de Paulus es un asunto de vida o muerte Mayfier, abasteceré al sexto ejército en Stalingrado Entonces, está decidido El sexto ejército seguirá manteniendo sus posiciones El mando del general Paulus será conocido en adelante como Fortaleza Stalingrado El auxilio para Fortaleza Stalingrado será la misión del grupo armado Ton Bajo el mando del mariscal de campo von Munstein Yo proporcionaré las fuerzas necesarias y serán tropas de élite Envíe esto al general Paulus ¿Quién era Paulus? Se le asciende a mariscal de campo, mis parabienas La lista de 117 de sus oficiales también ascendidos en grado como... Sí Jefe de Estado Mayor, General de División, Sve Buenas noticias, Smith Mi enhorabuena, General de División Soy el primero en felicitarle Mariscal de campo No se ha suicidado No ha tenido de caro Se ha rendido Sorprendente No tiene honor, Mayfier Arrestaron a un mariscal de campo Nunca un mariscal de campo había sido capturado con veda ¡Qué traición! ¡Qué comportamiento tan bel y deshonroso! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Cobarde! ¡Cerdo! ¿Cómo? ¿Cómo? No pudo tenerlo de fonte a deslicidarse ¿Sabes lo que más me duele? Que yo mismo le ascendí a mariscal de campo Y así Es la forma en que me lo agradece Doscientos mil soldados murieron por él Cien mil fueron hechos prisioneros por los bolcheviques Eso no le molesta Paulus no se suicidó Eso le indigna Siempre tiene alguien la culpa Todos menos él Los dos resultados Y la derrota del eje en África del Norte Cambian la suerte de la guerra Y el mundo es testigo de ello Pero para Adolf Hitler Es el fin de su sueño La conquista mundial Después de Stalingrado Tendrá que limitarse a luchar Para salvar su propia vida ¿Mein fiel? Siéntese, Robin Debí escucharme Ahora Ya es tarde Todo ha terminado en tú Mis hombres No dejo de pensar en ellos Tiene suerte Tiene suerte Los héroes de Stalingrado Son prisioneros de los bolcheviques Sus hombres engordarán Con la comida norteamericana Su sacrificio no fue en vano, Rommel Desbarató la ejecución De su plan Fortaleza Europa Los detuvieron Mientras Munstein Sacaba a mis ejércitos Del Cáucaso ¿Sabe cómo llaman los soldados Ahora la campaña Caso Azul? Cáucaso viaje redondo Estoy enterado Mein Führer Rommel Nada de lo que pase En Alemania Se me escapa Nunca olvide eso ¿Así? Que se ha recuperado Sí Estoy como nuevo Lo quiero Como consejero militar Junto a La que mató Mein Führer Deme un campo de batalla No Yo Necesito un hombre Que hable claro Un soldado A mi lado Entonces ¿Puedo hablar claro ahora? Eso es lo que quiero Mein Führer Hay que Terminar con esto Haga la paz Ya no se puede Pelear contra todo el mundo No hay muchas esperanzas De ganar esta guerra Lo sé Haría la paz Mañana Pero nadie Haría la paz Conmigo Así que ¿Qué puedo hacer? Solo pelear Hasta el fin Permítame hablar de nuevo Señor Si diera usted Algunos Pasos que considero Cruciales Si ciertas actividades Secretas Repudiables E inenarrables Actividades Se detuvieran Enseguida Se prohibieran Se castigaran Actividades Se está Recibiendo Ciertas actividades En Polonia De las SS De Himmler Himmler ¿Y qué interés Tiene él Para usted? El trabajo De Himmler Es la seguridad Interna El suyo Es pelear Mindfeeder Aún tenemos fuerza Para conseguir Una paz Que sea digna Podría usted Hacer un trato Con Occidente Pero así Es imposible Es imposible A no ser Que le pongamos Fina Cosas Que no tolera La humanidad No No consiento Que diga una palabra Más Los judíos Son nuestros Enemigos Eternos E implacables Churchill y Roosevelt No son más que Títeras De los judíos Los bolcheviques Judíos en el oriente Y los judíos Plutócratas En el occidente Se han unido Para destruirnos Ahora Si el pueblo Alemán Demuestra ser Incapaz De godar Esta guerra Entonces Que se podra Los mejores Ya están Ya están Muertos Yo pelearé Por cada calle Por cada casa O no quedará Nada en pie Sonia Crank Raza Tiene que extinguirse Está bien Pero que se extinga Con héroe La pregunta Inmediata es ¿Dónde desembarcarán Los aliados Esta vez Y cuándo? Bueno En Sicilia A fines de junio O en julio Italia Revise los expedientes De Italia Y hágame Un estudio Urgente Si señor Operación Ciudadena Bajo Munster Y Fon Kluger Mi Próximo Ataque En Oriente Revíselo Véame Esta noche Ataque En Oriente Después de Stalingrado Especialmente Después de Stalingrado Estón tan engreídos Que no harán Una paz Por separado Así Que debo hacer Un gran agujero En su frente Si Un agujero Muy profundo Así Staling Y yo Haremos un buen Tato Atacar Atacar Siempre Atacar Cuanto peor Estén las cosas Atacar 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 La operación Ciudadela Empieza A Fines De Junio Traición Todo es Traición Se lo dije A Mussolini Se lo advertí ¿Dónde están Sus tropas Sus guardaespaldas Nada No Tenía Nada Me pregunto Si los italianos Seguirán peleando Nunca Ahora que el cerdo De Nadalio Está en el poder Es nuestro peor Enedico Ya está en contacto Con los británicos Lo sé Lo puedo oler Desde aquí Quiero Y saquen a todos Y saquen a todos Esos mangantes Será una gran redada Maten a todos Los pueblos Diplomáticos Que quieren Escondarse Después Podremos decir Que fue un error De la guerra Saquen a todo Ese montón De curas Malditos ¿Qué importa El Vaticano Un absceso De religiosos Judíos Ladrones Jesús no era judío Era el hijo Bastardo De un soldado Romano Y Pablo El peor Estatador judío De todos los tiempos Mein Führer Tenemos 70.000 hombres En Sicilia Deben regresar Enseguida Al continente ¿Enseguida? Por supuesto Seiler Jotter En Cárquense Destruyan el equipo Pero que vuelvan las tropas Sicilia Se perdió Sí, Mein Führer Tendré que pelear Contra ellos En el continente Necesitaré Todas las tropas Rommel Encárguese del norte Esté listo Para tomar Los pasos alpinos Y lleve Todas las divisiones Disponibles Para desarmar A los italianos Si hay algún movimiento Por supuesto Mein Führer Deben estar planeando Cambiar de bando Ahora mismo Traición Todos son traidores Excepto el Duce Lo deben rescatar No importa cómo Así Podré conservar El eje Y el pacto De acero Con su permiso Mein Führer Pasarán más de dos meses Antes de que los comandos Alemanes localicen Y rescaten A Mussolini El 23 de septiembre De 1943 El dictador Destituido Bajo las órdenes Del Führer Proclamará La nueva república Social italiana En el norte Pero el Duce Resultará ser Solamente un títere Y su nuevo gobierno Una fantasía Apoyado por la debilitada Fuerza militar De Hitler Tendremos más fuerza En el norte El que domina Roma A los ojos del mundo Domina Italia Jamás soltaré Roma Jamás Jamás Tiene razón Mein Führer El mapa de la invasión Sí Bien Desembarcarán ¿A qué? En Normandía Se adentra en el mar Tres veces más Que el puerto de Calais Se quedará Solo una fuerza Para distraer La tensión El ataque principal Será aquí Después de Calais La ruta corta Y directa Por el canal Y luego avanzaremos Así Por supuesto Estaremos vigilando Normandía Pero este será el punto Donde los aplastaremos Dejaremos montones De norteamericanos muertos Apestando la costa de Francia Este será el fin Del invalido Demente Roosevelt Perderá la presidencia Y con suerte Acabará en la cárcel O puede ser Que algún patriota Lo asesine Entonces Estará de acuerdo En que el lugar Para detener la invasión Es justamente En las playas Sin embargo Usted no lo está Es cuestión Del empleo Que se les dé A los panzers Yo los colocaría En una fuerte línea De defensa Tierra adentro Hasta que el cuerpo Principal de la invasión Desembarque Y luego Coparlos Y aniquilarlos ¿Una vez que estén En tierra ¿Usted Conociendo su total Superioridad aérea? Un momento Mi luz base Podrá acabar Con ellos Tienen mérito Ambas ideas Todo depende De la situación Que se ve en el momento Por lo tanto Yo me ocuparé De la operación De los panzers Bien Tengo un asunto Muy urgente Que atender En Salzburgo ¿Cómo están las divisiones En Hungría? Dos divisiones Saldrán esta noche Para Italia Bien Con esas dos Y alguna más Del Frente Nacional Digamos Que un par De divisiones Más de bloqueo Detendremos Su entrada En Roma Para siempre Que los anglosagones Muera Desangrados Tratando de entrar ¿Qué hay Del informe nacional? Stauffenberg Olvídalo Se me ha acabado El tiempo Tengo invitados Lean el informe Y denme el resumen Después de mi siesta Stauffenberg Acompáñeme A mi despacho Estamos preparados Todo está Totalmente Controlado Mis armas secretas Ya están Los lugares Del lanzamiento Así que Un horror Indescriptible Pronto caerá Sobre la tierra Excelente Está claro Ya los tenemos En claras ventajas Se han topado Con una cortina De acero Y fuego Los aplastaremos Sin dejar Rastro Espléndido Mein Führer Espléndido Mein Führer Nos comunicamos Con Von Rundsted Y nos dijo Rundsted solicita Que enviemos Los panthers A Normandía Para que Los pueda controlar ¿Para qué? Ese ataque Es una pura farsa Ya estamos listos Cuando inicien El ataque principal Contra el paso de Calais Entonces Mis panchas Empezarán A funcionar Y Los destruyamos Mein Führer Asombra al mundo Con su estilo Napoleónico Señor Nos aguarda El almuerzo Solamente yo Debo comer Vegetales Jodel Es la locura Jodel Alguien debe volar Al frente de Normandía Para ver de cerca Aquello Y obligar al Führer A responder Si es posible Que sea ahora Se nos tiene prohibido Volar Pero él está De muy buen humor Solicítele audiencia Eso haré Descuide Aunque opino Que está usted exagerando Varios contraataques Se han llevado a cabo Con éxito En Normandía Las divisiones Páncer Al este de Roma Pudieron desbaratar Las cabezas de puente Originando Muchas bajas Las fuerzas británicas Por su parte Han retrocedido Al área De Camp Con enormes pérdidas Y... Eso es todo Sí, Fidel Son los datos Que tenemos Aunque veo que El general Ruhm Ha regresado ya De su viaje al frente Bien Eso En cuanto a Normandía Pero ¿Qué pasa en el este? Durante las últimas 24 horas Una nueva ofensiva Ha sido lanzada Por el enemigo En el Estrecho Cariliano ¿Dónde? En el Estrecho Cariliano Fidel La estación De ferrocarriles Barquiarvi Fue destruida Varias ciudades Seyveste Usi Tierko Y Cañeliarvi Fueron abandonadas 12.35 Han transcurrido Tres minutos El comandante Von Stauffenberg Tiene un informe Que rendir Acerca de nuestras Divisiones Para Prusia del Este 12.37 Cinco minutos Después Tres 12.39 Han transcurrido Siete minutos ¿Cuánto queda? No llega Tres minutos Tres Justos Baños Centerme Larga Tres Des poetry Cres passions Centerme Tres 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 ¿Won die mit schweren Waffen unterstützten feindlichen Angriffe abgewehrt? ¿Oder feindliche Abteilungen schon in der Bereitsstätte versprengt? Im Gelände zwischen Loimo Ljarvi und Suyo Ljarvi dauerten die wechselvollen Kämpfe an. Eine Verstärkung unserer Truppe in diesen Regionen ist zurzeit nicht. Teniente, ¿ha visto al comandante von Stauffenberg? Sí, Germarescal. Salió del edificio hace un momento. 12.48 minutos transcurridos. 12.48 minutos transcurridos. Ohne Minute. Das war westlich von der Wiener. Seine Vorroute ist schon bis südöstlich von Dunaburg vorgedrungen. Hier. Wenn wir uns beim Papus sehen nicht sofort zurückziehen, ist eine Katastrophe nicht zu vermeiden. El Anticristo ha muerto. Rápido, General, llame a Berlín. Diga que vamos a hacerlo. Joffert. Pero, ¿qué están haciendo? Quítense del medio. ¿No ven lo que acaba de ocurrir? Es un asunto urgente del Führer. Lo siento, señor. Nadie pasa sin autorización. La tendrá. ¡Vamos! 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 impedir que pase el primer puesto de control. Sí. Sí, por favor. Sí, capitán. Gracias. Bien, ya lo sabe. Puedo pasar. Levante la barrera. Teniente, la barrera. Levántala. Gracias, teniente. Le ruego comunique a los otros puestos de control que vamos a pasar. Chófer. ¿Con quién ha hablado por teléfono? Con nadie. Rápido. El Führer está herido. Uno más. ¿Qué es eso? ¿Un avión? ¿Un ataque? Una bomba, mi Führer. ¿Bomba? Alguien puso una bomba. ¿Bomba? Cierren la zona. Que nadie salga. ¿Me han oído? Cierren la zona. Oberstaufenberg, Schauffinger. Debo seguir adelante. Un asunto muy urgente en Berlín. Lo siento, Oberst. Tengo órdenes muy estrictas de que nadie salga de aquí. Permítame el teléfono. Comandante, soy Oberstaufenberg. El general Ford me espera en la pista. Un asunto urgente en Berlín. ¿Podemos pasar el puesto tres? Sí. Se lo agradezco mucho. Gracias. No hay problema, Schauffinger. Permítanos. Disculpe, Herover. Pero tendré que hablar con Hoffman von Millendorf en persona. Muy bien, Schauffinger. Por supuesto, hágalo. ¿Qué vamos a hacer? Silencio. ¿Pobre von Millendorf? Soy el Schauffinger Covi.3. ¿Puede pasar el Oberstaufenberg? Gracias. Overs. Tiene autorización. Pase. Gracias, Schauffinger. Levanten la barrera. Pero si no ha hablado con nadie. Esta vez sí, teniente. ¿Dónde está el Führer? Con el doctor. Mein Führer. He venido en cuanto he podido. ¿Qué tiene? No es nada serio, Mariscal. Pero hable fuerte. La explosión le ha afectado el oído. ¿Qué pasó? Una bomba. Una conspiración criminal, Karen. Todos ellos lo pegarán, Karen. ¿Quién lo hizo? Ese oficial mutilado. Una bomba en el portafolio. Ha pasado los controles. ¿Está offemberg? Sin duda ninguna. Lo buscarán debajo de la tierra. No tiene escapatoria. Todos caerán. Ya están las cartas boca arriba. Actuaré sin contemplaciones. ¿Pero qué haya ocurrido dentro de nuestros cuarteles? El destino sí lo ha querido. Después del milagro de mi supervivencia, estoy seguro de que nuestra causa superará todos los obstáculos. Crecerá el amor del pueblo por mí. Estoy seguro. Esto me da nuevas fuerzas. Prepare una lista, Karen, de los que tienen que morir. Prisión Plottsense, 8 de agosto de 1944. General de división, Harold Stick. ¿Cuánto tarda ese hombre en morir? Me gusta la danza que interpreta. ¿Cuántos más dijo que había? Siete, mi pide. Quiero que esta película se exhiba en todos los cuarteles y en todas las escuelas de oficiales. Caballeros, esto es lo que les pasa a los traidores. El Teniente General von Hauser. Cuando una parte se da cuenta de que la otra nunca se retirará. ¡Nunca! Desde que los norteamericanos tomaron París se han desmoronado como fuerza de combate. Creen que la guerra ha terminado. Las tropas esperan regresar a casa en Navidad. No tienen estómago para digerir las bajas de la guerra. El momento de Hitler ha llegado. Esta ofensiva despiadada debería convencer a nuestro enemigo de Occidente de que pierda la esperanza de nuestra rendición. Caballeros, estamos ante la coalición más débil de todos los tiempos. estados ultracapitalistas y estados ultramarxistas. Un imperio que agoniza. Inglaterra y una colonia avara. Norteamérica busca en su herencia. Y Rusia lucha por los Balcanes. El petróleo del Golfo Pérsico. Luego Europa entera. Después todo el mundo. Ahora si asestamos a esta infernal alianza de oposición un par de golpes certeros se acabará. Usen su fuerza de voluntad hasta las últimas consecuencias. Aplasten a nuestros enemigos dormidos. Somos almanes. La victoria y una paz merecida y honorable serán nuestras. Así que ataquen, ataquen, ataquen hasta llegar a Amberes y entonces les juro que nos encargaremos todos de rosas. Dentro de unos momentos verá cómo se siente mucho mejor Mindfinger. El corto del Golfo de un pañazo las más aspiras las ganas ¿Cómo está Moran? Que se tome una cada tres horas. Ya pueden entrar. ¡Spar! ¿Con qué cara me diriges un memorándum empezando con... ¡La barra está perdida! ¡Lo arrogué al suelo! No quise leer más, me repugnó. ¡Eso es alta tensión! Mire, nuestra provisión de cromo ya no existe y me es imposible seguir fabricando más armamento. Nuestro petróleo está detenido. Las reservas de combustible no llegan a 30 días. ¡La guerra puede cambiar de rumbo cualquier día! ¡Cualquier día de estos! ¡Los idiotas anglosajones van a percibir la amenaza por Chevique a pesar de todo! ¡Y se unirán a nosotros para salvar a la civilización del barbarismo rojo! ¡Sí, Mein Führer! Puede suceder un milagro repentino, como pasó con Federico el Grande. ¡Ah, sí! ¡Así será! ¡Ese es mi destino! Y con más razón, no debemos convertir en ruinas nuestra patria, Mein Führer. Ya que pronto seremos triunfadores después de todo. Yo no le permitiré dudar de mi visión, Esper. Führer... Me ratifico mi carta. Solo en Berlín el 62% de las casas están destruidas. En el corazón de la ciudad el porcentaje se hace todavía mucho más abrumador. No tenemos ningún derecho a llevar a cabo demoliciones que solo afectarían a la vida del pueblo. Mein Führer, debemos hacer lo que haga falta por mantener, aunque sea de la forma más primitiva, la base para la existencia de la nación. Si la guerra se pierde, el pueblo alemán también se pierde. En cada centímetro que Eisenhower avance más allá del rey, solo encontrará desierto. ¡Un páramo! Que se cumpla mi orden, Esper. Sí. Mein Führer. Ron. Encárgase de que mis órdenes para la destrucción total se lleven a cabo al pie de los latos. Por el ejército. Está bien, Mein Führer. Ambos despacharán conmigo a diario. Si cualquiera de los dos se aporta de ese objetivo con sutilezas, yo me enteraré y bono por... con la horca. ...grandes estrategias para romper el sitio de la ciudad, contando para ello con poderosos ejércitos que existen solamente en su febril imaginación. ¿Qué rayos sucede aquí? He tratado de localizar al ejército de Steiner desde ayer. Mi paciencia tiene un límite. Las comunicaciones, Mein Führer, no funcionan bien. Si no tengo noticias de Steiner, dentro de 20 minutos morirá mucha gente. Teniente general Hans Krips, ahora jefe del Estado Mayor de Hitler. Por desgracia, Mein Führer. Ha sido confirmado. ¡Qué dígamelo! Steiner no puede atacar. ¡Fuera a todos! ¡Ya! ¡Largo! ¡Largo! ¡Largo de acá! ¡Tartel! ¡Burman! ¡Krips! ¡Ladal! ¡Cállense! ¡Esto es el fin! ¡Traición! ¡Incompetencia! ¡Cobardía! ¡Indignidad! ¡Me quitaré la vida! ¡Mi decisión es irrevocable! Mein Führer no debe decir eso. ¡Me han traicionado, engañado! ¡Estoy rodeado de mentiras! ¡Ya no! ¡Ya no puedo continuar! ¡Y aquí! ¡Aquí es donde quiero morir! ¡Ya he perdido! ¡Todo! 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 ¡Estúpidos! ¡Incompetentes! ¡Idiotas! ¡La guerra se ha perdido por esos vanidosos e inútiles que se hacen llamar generales! ¡Son idiotas! ¡Imbáciles! ¡Ferdos! ¡Ladrones, corruptos! ¡Todo el mundo está contra mí! Mein Führer, si pierde usted la fe, ya no habrá nada que hacer. Borma tiene razón, Mein Führer. Todavía no es demasiado tarde. Si usted va de inmediato a Vaxgaden, desde el reducto alpino podrá dirigir la defensa final de nuestra patria. No, los que quieran ir al sur, pueden hacerlo, yo estaré siempre aquí, en Berlín. Y cuando llegue el momento, entonces moriré. Mi decisión es irrevocable. Mein Führer, si nos vamos, si no cuenta usted con su gente de confianza, ¿querrá dirigir todo desde aquí? Berlín, será el comandante, aquí. Mein Führer, ningún soldado peleará por el mariscal. ¿De qué habla? Pelear. Hay pocas luchas por pelear y librar. Me he rodeado solamente de traidores, incompetentes y ladrones. Debí ganar esta gracha, que no cometí un solo error. Mis planes eran perfectos. No me ayudó mi gente. Tampoco mi partido y menos me ayudó el pueblo. Ustedes me han mentido. Esper no ha realizado las demoliciones que le había encomendado. Todos desobedecieron mis órdenes. Un motín. Y los fusilaré a todos. Mein Führer, hice solo lo que me pareció correcto. Lo que me pareció correcto para nuestro pueblo. Ah, en fin. Perdonado, Albert Speer, por sus servicios en el MRAE. Y también usted, porque dentro de lo maldito... ...costo de oficiales... Usted... ...sólo usted... ...ha sido... ...un... ...leal... ...general. Ahora lo nombro... ...oficial de operaciones... ...para la... ...defensa final... ...de la cancillería. Sí, Mein Führer. Rom... ...de... ...soldado a soldado... ...yo... ...tengo... ...un último deseo que... ...pedirle al darle esta... ...grave responsabilidad... ...para la defensa de la cancillería. No... ...puedo en ninguna circunstancia... ...ser... ...capturado vivo. Sé... ...que no queda... ...mucho tiempo... ...pero si usted... ...piensa que la situación militar es tal... ...que... ...ya no... ...hay otra salida... ...en más de... ...veinticuatro horas. Usted me avisará... ...persona. Es que... ...esta es una... ...petición... ...personal. Y es una orden. Así lo entiendo, Mein Führer. Mi vida... ...está ahora... ...en sus manos. Sí. Por supuesto. Y al acercarse el fin... ...Adolf Hitler... ...toma las últimas decisiones de su vida. Para evitar una última traición de Heinrich Himmler... ...hará la prueba de las cápsulas de cianuro que le ha dejado... ...en su fiel perro blondi. Poco después de la medianoche... ...se casa legalmente... ...con su amante, Eva Braun. ...en la salud y en la enfermedad... ...para quererlo y cuidarlo de hoy en adelante... ...hasta que la muerte os separe. ¡Ay, rosa, rosa! ¡Gab-se mir! ¡Mir! 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 Luego se retira a sus habitaciones... ...para dictar su testamento... ...y últimas voluntades. Mi esposa y yo... ...decidimos... ...morir... ...para escapar... ...de la vergüenza de... ...la derrota... ...o la capitulación. Además... ...no... ...deseamos caer... ...en manos... ...de un enemigo... ...que montará un espectáculo... ...organizado por los rodillos... ...para la diversión de las histéricas... ...masas. Por lo tanto... ...es... ...mi deseo... ...nuestro deseo... ...ser... ...quemados... ...inmediatamente... ...en el lugar donde he llevado a cabo... ...la... ...mayor parte de mis... ...tareas... ...diarias... ...al servicio de mi pueblo. Serán las cuatro de la madrugada... ...cuando el supremo guerrero... ...termine su declaración política... ...va de un tema a otro... ...nombra al almirante Durnecht... ...para sucederle como jefe... ...del nuevo gobierno del Reich... ...alaba al soldado raso alemán... ...y de nuevo maldice al estado mayor... ...por haberle traicionado... ...pero al final continuará insistiendo... ...en su obsesión principal. Solamente los judíos... ...son los responsables... ...no sólo de los millones de muertos... ...en el campo de batalla... ...y en las ciudades bombardeadas... ...sino... ...también de su destino... ...del cual son ellos... ...los únicos culpables. Ellos iniciaron la guerra... ...ellos causaron la muerte... ...y el sufrimiento... ...de millones de arios europeos... ...por eso... ...ellos... ...lo han pagado... ...aunque mis métodos... ...fueron mucho más humanos... ...de lo que se merdían... ...exijo que todos los alemanes... ...y nacionalsocialistas... ...hombres y mujeres... ...es el agitador fanático y lleno de odio... ...está orgulloso por no haber desfallecido nunca... ...y por eso se ratifica... ...yo les ordeno a los líderes de la nación... ...y a sus subordinados... ...que apoyen las leyes raciales... ...en toda su extensión... ...y que... ...supongan sin compasión alguna... ...a la aceptación universal... ...en todos los países... ...de la judería... ...internacional. Con sus últimas palabras... ...Adolf Hitler... ...confirma orgullosamente... ...que aunque tenía muchos cómplices... ...fue el mismo el que decidió... ...la solución final. Elenco. 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 Meinsheer, como usted me ordenó, debo comunicarle que en estas circunstancias no puedo garantizar que las tropas fatigadas y maltrechas que todavía defienden la cancillería puedan resistir otras 24 horas. El ataque final de un gran número de tanques es previsible quizá para antes, de mañana al amanecer, el primer día de mayo. Sin duda apreciará Meinsheer el significado de esta fecha para los soldados rusos. Sí, lo sé. Eso es todo. Gracias. 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 David Goebbels se suicidará. Su esposa envenenará a sus seis hijos y también se suicidará. Heinrich Himmler será capturado por los británicos y se suicidará. Alfred Jodel y Wilhelm Teitel serán ahorcados. Germán Goering escapará a la horca al suicidarse. La cancillería cae. La cancillería cae el primero de mayo. Berlín capitula dos días después. El destino final de los restos quemados de Adolf Hitler sigue siendo hasta hoy desconocido.